Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Daniela Peñuela y formo parte del club de creadores de Carol, Inspire & Create. El día de hoy estaremos realizando unos hermosos aretes en la técnica de peyote triangular con Delica Miyuki 11-0. Para realizar estos aretes vamos a estar trabajando con Delica Miyuki 11-0 en tres colores. En esta ocasión estoy utilizando un rosado galvanizado, turquesa y un rosa pálido. También vamos a estar utilizando hilo Miyuki del color blanco. Adicional vamos a necesitar un cristal y setting stone del tamaño y forma que prefieran. Y también vamos a estar necesitando argollas para poder hacer el ensamblo. Las herramientas que vamos a estar utilizando van a ser una pinza de punta plana, una pinza curva, las tijeras dragón y una aguja mostacillera. Vamos a comenzar enhebrando en la aguja aproximadamente dos metros de hilo Miyuki y vamos a insertar tres delicas de nuestro color principal. Las llevamos hasta casi el final del hilo. Y vamos a hacer un nudo triple. Lo hacemos acá el primero, son tres nudos sencillos. Uno. Dos. Cuidando siempre cuando vamos al segundo y el tercero que no nos quede el hilo atravesado por encima de ninguna de las delicas. Y ahora voy a hacer el tercero. Ajusto bien. Y una vez realizado nos tiene que estar quedando de esta forma. Vemos un pequeño triángulo. Ya cuando lo tenemos así, voy a pasar con la aguja por dos delicas. Puedo pasar por estas dos o por estas dos. Siempre cuidando que mi nudo esté acá en la mitad. Entonces sostengo la pieza. Paso por la primera. Y luego por la segunda. Me debe estar quedando algo así. Acá está el nudito. Paso la aguja y el hilo por dos delicas. Una vez estoy acá, voy a colocar en este mismo color. Dos delicas. Y paso por la que tengo enseguida. Como el hilo está saliendo por esta hacia allá, la que tengo enseguida sería esta. Sostengo acá con los deditos. Y paso. Acá me ayudo. Las acomodo. Y ellas deben quedar así encontraditas. Acá voy a voltear un poco la pieza. Estas son las dos que acabé de colocar. Y ahora voy a tomar una. Sigo trabajando con el mismo color. Y voy a pasar por esta. Me voy a devolver. Esta va a ser mi punta. Esta de acá que es donde coloqué las dos. Entonces aquí siempre voy a colocar dos delicas. En esta esquina de acá. O en esta punta de acá. Como el hilo ya está saliendo por allí. Tomo dos delicas. Y paso por esa. Voy a dar una vuelta acá. Esta pieza la vamos a estar trabajando. Siempre vamos a tener que estar girando. Para trabajar más cómodamente. La pieza está quedando algo así. Aquí ya tengo una línea. Y tengo otra línea. Voy a agregar otra. Del mismo color. Y como esta pieza. Está en pillete triangular. Pero también es impar. Tengo que hacer lo siguiente. Aquí voy a pasar. Por esta delita de acá. Estas son las dos que coloqué. Y la aguja entró por acá. Ahora voy a pasar por esta. En dirección contraria. En la que venía trabajando. Así. Acá la acomodo. Y me tiene que quedar justo al lado. De la primera que tenía acá. Así como me está quedando de este lado. Aquí me tiene que quedar igual. Tengo dos. Y aquí tengo dos. Como el hilo está saliendo. Por el lado dentro de la pieza. Y lo vamos a trabajar solo por el lado de afuera. En esta única vez. Yo voy a pasar el hilo por acá. Encimita. Esto no se va a ver. El allí entra. Entre las delicas. Lo paso. Sostengo acá. Y empiezo a rellenar acá. En peyote. Tomo una. Y paso por esta. Que es la que está sobresaliendo. Y en este caso es la de la punta. O la de la esquina. Y recuerden que en la esquina. Siempre vamos a colocar dos. Y paso. Por la que sigue. Si aquí se que. Ven que se sale un poquito. No importa. Porque ya se lo vamos a ir corrigiendo. A medida. De que vayamos avanzando. Ella se va a ajustar. O si no. Cuando vayamos a rematar. Este hilo. Lo vamos a ajustar. Entonces por esa parte. Ahorita no se preocupen. Aquí tengo las dos. Y paso por la que sigue. Acá de nuevo. Tengo un espacio. Y lo voy a rellenar en peyote. Seguimos trabajando con el mismo color. Y de nuevo llegué a un borde. Y aquí voy a regresarme. Básicamente la pieza la voy a estar trabajando. Así. Y me regreso. Y me regreso. Y a medida que vaya creciendo. Voy a tener más espacios de lado a lado. Acá tomo la siguiente. Y me devuelvo por la sobresaliente. Una vez que ya tenemos la del borde. Seguimos con el siguiente espacio. Tomo una delica. Y paso por la que sigue. Que está sobresaliente. Que en este caso es la de la esquina. Voy a dar acá vuelta el tejido. Y como estoy en esa esquina. O en esa punta. Ahí siempre voy a colocar dos. Coloco dos. Y paso por la que sigue. Y continúo rellenando los espacios. Y la siguiente que va acá. La voy a hacer en pellete impar. Recuerda que para hacer el pellete impar. Debo pasar por estas dos de acá. En diagonal. Si no pueden pasar por las dos. Sino que una por una. No hay problema. Siempre que pasen así en diagonal. Y no queden hilos por fuera. Acepto todo el hilo. Acomodo. La delica que acabo de colocar. Una vez esté posicionada. Voy a subir por estos dos. Baje por estos dos. Y voy a subir por estos dos. Haciendo una especie de triángulo. Ajusto bien. Y luego posiciono la aguja en esta. Para poder seguir haciendo el tejido. En esta dirección. Aquí de nuevo. Voy a rellenar los espacios. Haciendo peyote. Llegué a la esquina. Voy a colocar dos. Y paso por la que tengo enseguida. Y fíjense que yo le voy dando vueltas. Para poder trabajar más cómoda. Y vuelvo a rellenar acá. En peyote. El impar. Recuerden que solo nos va a quedar de un solo lado. Y siempre va a ser del mismo lado de la pieza. Acá voy a seguir haciendo lo mismo. Hasta que en la base tenga un total de cuatro delicas de cada lado. Aquí tengo una, dos y tres. Y acá tengo una, dos y tres. Tengo que hacer hasta que en esta base tenga cuatro. Y cuatro para que cambiemos de color. Entonces aquí voy a seguir rellenando en peyote. Acá tengo el lado de peyote impar. Y recuerden que debo pasar acá en diagonal. Paso todo el hilo. Y si la delica no se acomoda sola. Yo la acomodo acá con el dedito. Y aquí voy de nuevo en diagonal. Para hacer el triangulito de peyote impar. Ajusto bien para que no me quede el hilo por fuera. Y no se va por ninguno de los dos lados de la pieza. Eso es súper importante. Y de nuevo paso por esta. Para quedar posicionada y seguir haciendo la pieza. Acá como ya tengo las cuatro. Aquí tengo una, dos, tres y cuatro. De cada lado voy a hacer el primer cambio de color. Voy a tomar mi color número dos. Y voy a empezar a rellenar. Hacer los mismos pasos. Pero con mi color número dos. Voy rellenando los espacios de los laterales. Uno por uno. Y acá en la punta o en la esquina. Siempre vamos a estar trabajando con el color principal. Que es este metalizado. O galvanizado. Ese lo vamos a mantener durante toda la pieza. Independientemente de los colores que estemos trabajando. En los laterales. Aquí los coloco. Y sigo con mi color número dos. Una vez acá me regreso y voy a hacer un total de cuatro líneas en este color. Aquí ya tengo las cuatro líneas. Puedo dar cuenta que ya hice las cuatro. Porque debo tener dos aquí del color que estoy utilizando. El turquesa. Dos consecutivas. Y de cada lado debo tener igual dos. Ya una vez tengo la pieza así. Voy a cambiar de color y voy con el tercer color. Que en este caso estoy utilizando como un rosa pálido. Y sigo haciendo lo mismo. Y voy a rellenar. Hasta tener un total de cinco líneas. Una vez estoy en este punto. Ya hice todas las líneas correspondientes. Y me voy a dar cuenta porque de lado a lado. Va a estar igual y voy a tener acá en la base dos. Luego tres, dos, tres, dos y así. Acá obviamente se va a ir reduciendo. Pero estas primeras líneas me tienen que quedar así. Dos, tres, dos, tres. Y de este lado igual. Dos, tres, dos, tres. Cuando ya estoy en este punto. Voy a realizar el otro cambio de color. Voy a repetir este. Que era mi segundo color. Y voy a hacer un total de dos líneas. En las mismas puntadas que hemos estado realizando. Aquí ya terminé las dos líneas. Y me va a quedar así. En la base solamente me va a quedar una del color turquesa. Me van a ir quedando así intercaladitas. Una y una. En cada línea. Y voy a tomar ahora el color principal. Haciendo igual que esta. Solamente dos líneas. Aquí tomé accidentalmente dos delicas. Cuando debía tomar una sola. Y en estos casos yo lo que hago es sacar la aguja. Y saco el hilo. Nunca me devuelvo con la aguja. Porque la aguja es muy delgada. Y puede atravesar las fibras del hilo. Y ahí es cuando se nos empiezan a hacer los nudos. Y luego es muy difícil de desarmar. Ahora yo saco la aguja. Halo todo el hilo. Saco la delica que coloqué de más. Vuelvo a enhebrar. Y continúo trabajando. Y aquí tengo las dos líneas. En el color principal. El urbanizado. Y de nuevo voy a hacer dos en el color turquesa. Acá me doy cuenta porque me está quedando en la base una. Y este color también tiene que quedar una. Loquito de turquesa. Y voy a hacer igual dos líneas. Acá en lo que van agarrando práctica. Y adquiriendo velocidad. Es posible que les pase esto. Acá cuando fui a colocar la correspondiente. La aguja atravesó el hilo. Entonces ahí de nuevo saco la aguja. Halo acá por la delica. Es más fácil. Y ya continúo elaborando la pieza. Aquí ya terminé con las dos líneas turquesa. Y voy a comenzar a colocar el color rosa pálido. Y voy a hacer un total de cuatro líneas en este mismo color. Una vez que hayamos colocado las cuatro líneas del color rosa pálido. Voy a agregar las dos últimas líneas. Que van con el color principal. Que es el urbanizado. Con la única diferencia que en la segunda línea. Voy a colocar solo una en la punta. Para que termine bien como en punta de flecha. Vamos a adelantar la primera línea. Y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya realicé una línea completa del urbanizado. Y comencé a hacer la segunda hasta acá en la mitad. Como ya está mi última línea en la punta. Solo voy a colocar una delica. Como les comentaba. Para que quede mejor la terminación aquí en flecha. Y va a quedar parecido a lo que hicimos al inicio. Voy a terminar esta parte de la línea que me falta. Y remato el hilo para terminar la pieza. Aquí ya hemos terminado nuestra pieza. Solamente falta rematar el hilo. El sobrante. No tenemos que rematar todo el sobrante. Recuerden que para eso tenemos que ir pasando solo con hilo y aguja. Entre las delicas. Ir cruzándolas. Perdiendo ese hilo para que la pieza no se vaya a desarmar. Siempre verificando lado y lado de la pieza. Para que el hilo no se vea. Si se ve. Lo jalamos con la aguja con cuidado. Y volvemos a pasar. Esto no tiene ningún orden. Lo importante es que hagan un buen remate. Para asegurar que su pieza no se vaya a desarmar de ninguna forma. Una vez que terminamos el remate. Voy a tomar las tijeras dragón. Extiendo acá bien el hilo. Y corto aquí a ras. Esto no es necesario quemarlo. Corto acá. Lo bueno es que estas tijeras. Me van a dar un cabadoca muy pulido. Para terminar los varetes. Vamos a estar trabajando con settings y cristales de la marca Stone. Estos son muy fáciles de utilizar. Porque solo debemos escoger el setting. De acuerdo al tamaño del cristal. Lo colocamos. Ya una vez está posicionado. Voy a sostenerlo de la siguiente forma. Y con una pinza de punta plana y curva. Voy a bajar estas pestañitas que tiene. Tiene cuatro en total. Voy a ir bajándolas con mucho cuidado. Así. Y aquí tengo la primera. Y la segunda. Voy a dar vuelta acá. Y voy a bajar las últimas dos. Y así queda armado el setting con el cristal. Este cristal lo puedo limpiar fácilmente con el paño de trabajo. Para quitarle las huellas de los dedos. Y ahora voy a tomar una argolla. Y voy a tomar dos pinzas de punta plana. En esta ocasión yo tengo una curva. Y una recta. Y recuerden que las argollas vamos a abrirlas con este movimiento. Nunca las vamos a abrir así porque pierden forma. Sostengo con las dos pinzas y llevo una manito hacia adelante. Y una hacia atrás girando un poco las muñecas. Así. Voy a pasar la argolla entre el primer triángulo que hice. Coloco el setting. Y cierro la argolla en dirección contraria de la que la abrí. Siempre rozando las puntitas de la argolla. Como haciendo este movimiento. Para asegurarnos que haya quedado bien cerrada. Vuelvo y limpio los cristales. Y así queda finalizada nuestra pieza que en este caso son aretes. Espero hayan disfrutado de este video. Recuerden dejarnos en los comentarios que próximos proyectos quisieran ver a través de nuestro canal. Y acá pueden conseguir más tutoriales que pueden realizar desde su casa. No olviden seguirme en mis redes sociales como arroba manadas academy. Nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.